La parrada está sabrosa, está sabrosa, escúchame los señores, sinceramente yo voy a cantar unos versos, yo voy a cantar unos versos pa' que esta tarde se aborde. Escúchame compadrito, escúchame compadrito, un rabadón en ellos flores, acompáñame en el verso, acompáñame en el verso y ríndame los honores. ¿Quién le rinda los honores? Y la culpa es el inverso, así es que me gusta mi calor y yo estoy dispuesto, a cantarles esta tarde al público muy completo, que me dejan para su arte, que me dejan de toda parte, muy feliz y contento, a abandonar a la suela, algo más del instrumento, dejando mi verso con ellos con todos mis sentimientos. Con todos sus sentimientos, saliendo su verso criollo, así mi ñoño me inspiró la memoria de desarrollo, porque de todas maneras cantando en la misma joya. Yo soy como la Toyota, yo soy como la Toyota, yo soy como la Toyota que en el marro me atollo, sinceramente cuando me ataca el contrario, a alguien que me pongo bravo y el verso lo desarrollo. El verso lo desarrolla, oiganlo bien cuando lo saca el contrario, de que todos escuchaban improvisando al canario, a alguien que su tierra pariente nace mucho y se crean varios. Yo también soy el cantador, yo también soy el cantador, yo también soy cantador de mi llanudo, cariño, con eso, con mis saídos, con cariño y con agrado, debemos la melodía en el cantador del paisano. En el cantador del paisano, a ella cariño me dejo mi melodía, o sea, checando el barra en esta reunión, palanteando como siempre, disfrutando en la armonía. Sinceramente, y así es que se parantea, así es que se parantea, al que no me conocía Así como don Ramón, hace rato lo decía, mi saludo y mi respeto, compadre Isaí de la Silla Compadre Isaí de la Silla, tu saludo y yo mi respeto Al Juan Anillo Flavor le la saluda por supuesto La gente que viene aquí con el que vamos a cumplir Así como el que trabaja, así como el que trabaja, todo el tiempo me lo presento Y le canta con cariño, como me dice el dihieto Porque cuando suelto un verso, lo hago con gran fundamento Lo hago con gran fundamento, oye Ramón, cada vez que suelta un beso Y lo mismo y claro, yo no me preocupo por eso Por su amor a esa princesa, mira reina, te mando un beso La princesita miranda, la princesita miranda más linda del universo Sinceramente, ¿quién me lo va a negar? Que las mujeres venezolanas en el mundo son un monumento Las mujeres son un monumento, un monumento para mujeres venezolanas Vamos a darle el aplauso, pero lo hagan con ganas De todos los caballeros con cariño, van las damas Al bien del arte a cantar, el bien de nuestros dos tantas Se vengo a cantar de cojana, yo vengo con mucho amor De tierra venezolana, de mi lindo estado apure, de esa de la tierra ya Bienvenidos a los mariachis, bienvenidos a los mariachis con música mexicana Sinceramente, para mi compadre Darwin, hombre de televisión que en telemundo trabaja Oiganme bien, esta tarde nos rascamos, esta tarde nos rascamos nuevamente en esta sala Oigan compadre, porque yo para brindarlo, allí me traje en el carro cuatro cajas de bucana Cuatro cajas de bucana Oiganlo bien, que él se traje en el carro Y que nadie o qué cantando nunca le pega catarro Porque es el cuello de siempre pa' dorarse en el vecindario A los que nacieron muchos, se criaron un poquito después que nacieron mayo Y el que me dieron más olora, fue el cuero que vino al italiano Y le pido un gran aplauso, porque no creo necesario También lo creo necesario Si hicieron este, le pido un gran aplauso Señores que están presentes, en el verso me destaco Que sepan que ustedes sepan que yo nací en un carro Oiganme bien, que esta vez les pido Ya con esto me despido, mi sentimiento y mi canto Al cimarrón de tu amado, le voy a pegar un lazo No importa que de la luz se me revienten los brazos Se me revienten los brazos Oiganlo bien, no importa que me unan Usted con el corazón, usted con un brazo Usted con un brazo alta, con suerte de mi corazón Repleto de sentimiento y amor Usted con un brazo alta, con suerte de gran bombón Al que del arpa sonora, al que del arpa sonora Hoy que le dices el honor Con cariño me despido, lo hago con educación Porque me tiraron mi padre, desde que estaba mi choc Bueno, muchas gracias Aplausos para mi compañera Ramón Amigo Flores, un coplero oculto Que ya mantiene talento de sobra ¡Ajá! Señoras y señores, el público presente